Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy vamos a hablar acerca de los beneficios psicológicos del entrenamiento de fuerza. La semana pasada nos centramos en los beneficios físicos. Hoy vamos a hablar de lo que nos puede llegar a proporcionar el entrenamiento de fuerza desde un punto de vista mental y psicológico. Y sobre todo, me voy a centrar desde mi propia experiencia. Lo voy a enfocar desde mi propia experiencia y resto de experiencias que lo viven de la misma manera otras personas. Coincidimos en lo mismo porque al final no es que existan evidencias científicas claras, estudios científicos que muestren que sea así, pero sí desde la propia experiencia, que mejor que decirlo, que al final se transmita eso porque al final es así. Así que equipo, sin más, comenzamos. Aumenta la autoconfianza. Esto se debe a que al ser un deporte individual nos demuestra que objetivamente con esfuerzo, constancia y disciplina se puede llegar a lograr cualquier objetivo que te propongas dentro de tus posibilidades. Claro, entonces al final esto aumenta la capacidad de autoconfianza y la capacidad de afrontar y resolver cualquier situación en la vida cotidiana porque al tener más desarrolladas estas aptitudes personales, esas capacidades personales, al final vamos a tratar de hacer frente a cualquier situación en la vida general con la misma actitud que tendremos en el gimnasio, esa actitud tan positiva que al final nos va a reforzar en la vida general. Esto por consiguiente nos va a ayudar a ser más constantes en la vida en general debido a que al emplearnos a fondo en algo que realmente nos gusta o que lo consideramos importante y al ver esos resultados que obtenemos debido a la perseverancia, a la dedicación y al esfuerzo, al final esto si aplicamos estos mismos principios a la vida en general nos va a ayudar a ser más constantes y prácticos en la vida misma. Desarrollo de la fuerza mental y de hecho este para mí es el más importante que considero de los beneficios psicológicos que se obtienen con esto porque al estar en persecución de un objetivo aprendemos a ser constante en ello, lo que pasa que durante el proceso del mismo habrá momentos en los que estemos desmotivados, un poco desmotivados o sin ganas de entrenar y entonces es ahí donde entra un papel muy importante que es la fuerza mental, la fuerza de voluntad, esa disciplina con la que tenemos que seguir trabajando, seguir tirando de ella y así es la energía que al final acabamos utilizando para seguir cumpliendo con nuestros objetivos, nuestros entrenamientos y no rendirnos. Es muy importante, entonces yo lo digo porque al final esto es lo que te hace fuerte y te demuestras a ti mismo que realmente eres fuerte en estas situaciones porque sin ir más lejos puedo poner el ejemplo de esta situación actual que estamos viviendo. Nos han cerrado los gimnasios, hemos tenido que parar nuestros entrenamientos, dejar de lado ciertos objetivos y centrarnos en otros ahora entrenando en casa, sobre todo en aquellas personas que competimos. Entonces al final lo mejor que se puede hacer es aceptar la situación y adaptarnos lo mejor posible con las posibilidades que tenemos en casa y el material que se tenga y adaptarnos a ello. De nada sirve al final estar ahí. Lo mejor que se puede hacer es tirar de esa fuerza de voluntad, sobre todo de esa disciplina porque es muy difícil entrenar en casa, seguramente para algunos lo sea y tenemos que estar tirando de disciplina completamente porque apenas hay ganas ni motivación. Pero ahí seguimos porque seguimos y sabemos realmente qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos y a pesar de pasar por esta mala racha o pequeña desmotivación y demás, ahí seguimos cumpliendo con nuestros objetivos y nuestros entrenamientos porque realmente es lo que nos hace feliz y por eso al final si lo entiendes de esta manera seguramente me entiendas perfectamente y entonces eso si lo vives así me refiero. Entonces eso es lo que nos hace también entrenar constantemente, esa fuerza mental que te hace fuerte no físicamente sino también mentalmente y por tanto desarrollas esa disciplina que hay que tener sobre todo en cuenta muchísimo, sobre todo en estas situaciones. Además todo esto hace que entrenemos de manera constante la capacidad de autosuperación debido a que estamos viendo que logramos ciertas metas personales o miedos internos que tengamos entonces todo esto hace que seamos más fuertes mentalmente y que incluso reforcemos aún más nuestra autoestima al ver que somos conscientes de esos cambios tanto a nivel físico como mental y todo esto hace que tengamos una percepción más positiva de nosotros mismos, esa percepción interna de nosotros mismos que nos valoremos y nos queramos aún más. Importante el amor propio, la autoconfianza y al final es todo lo que he dicho anteriormente que va unido de la mano y hace que a nivel psicológico nos veamos más reforzados y seamos mejor en ese aspecto. Y por otra parte también reduce los niveles de estrés y ansiedad debido a esa liberación de neurotransmisores y de la endorfina que mejora el estado de ánimo y controla también el nivel de estrés. Al final muchos de estos beneficios van ligados tanto a logros estéticos como mentales. Entonces no me voy a entretener más, creo que he dicho lo más importante tanto a nivel mental como psicológico y sobre todo desde la experiencia general de las personas que lo vemos así y mi propia experiencia y nada, espero que os haya transmitido esa buena vibra, que os haya gustado y equipo, no me entretengo más. Como siempre, un fuerte y gran abrazo y nos vemos en próximos vídeos.